de los enfermeros y enfermeras peruanas. Los enfermeros han estado en la primera fila en la lucha contra la COVID-19. Mariela es uno de los casos más emblemáticos. Durante la pandemia fue diagnosticada de cáncer, pero aún así decidió continuar con su labor. Mi familia me dijo, Mariela, no vayas a trabajar, no queremos que mueras. Pero yo decía, los pacientes me necesitan. En esos tiempos no había mucho personal y yo decidí continuar con mis labores para poder ayudar. Y ahora estoy acá, venciendo al COVID y también voy a vencer al cáncer porque yo soy una enfermera. En el área de cardiología pediátrica del INS se encuentra Leslie Jaramillo, que lleva siete años cuidando a los más pequeños. Soy una niña más con ellos, ¿no? Tengo que conocer sus canciones, sus dibujos, qué juegan. Entonces todo eso siempre me ha ayudado. Entran con cardiopatías congénitas que muchas veces no tienen un final feliz, no llegan a operarse. Entonces es ahí también donde nosotros tenemos que entrar a dar el apoyo, el soporte a la madre. Así como ellas, hay miles de enfermeros y enfermeras en el país que luchan día a día para atender a los pacientes en los diferentes hospitales y centros de salud. La decana del Colegio de Enfermeras del Perú, Josefa Vázquez, precisó que durante la pandemia, lamentablemente, 178 de sus colegas perdieron la vida. Asegura que dentro de sus retos más importantes está aplicar la tercera dosis al 80% de la población. Otro es tener políticas públicas inclusivas y mejorar sus condiciones de trabajo. Bueno, durante la pandemia se contrataron más o menos 17 mil enfermeras. En marzo se despidieron a 10 mil enfermeras. Parte de ellas se ha vuelto a contratar por la modalidad de terceros, con un promedio de 1.500 soles. Remuneraciones indignas para una enfermera que estudia cinco años, que tiene dos años de especialidad y que además está expuesta al riesgo de enfermar y morir. Espera que simplemente el reglamento del contrato K regular y que se realicen más concursos públicos. ¡Gracias!